¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, tenemos que hablar del tema de Fariña A ver, el jugador Revelación con selección de Panamá El defensa de Municipal Bueno, que jugara hace algunos meses En Municipal, perdón, semanas en Municipal Quien fuera también Revelación del Mahoguiz de Beló Del Esperanza de Toulon, campeón Con Panamá Que bueno, le pasaron por encima a México Edgardo Fariña Fue de los jugadores más importantes De Panamá en esta Copa América Fariña En su momento también, debido a los grandes partidos Que realizó ante la selección De Estados Unidos, ante Uruguay, ante Bolivia Y ahora bueno, ante Ante Colombia Se vio muy mal, hay que decirlo Pero sus actuaciones no pasaron Desapercibidas, tanto así Que hace algunos días Se hablaba que clubes De Inglaterra y que clubes Como el Feyenoord estarían Siguiendo O persiguiendo su traspaso Quieren ficharlo Eso, de entrada El jugador está haciendo un eco Está dando de qué hablar De manera internacional Eso, seguro El jugador de 22 años de edad Repetimos, está haciendo Tendencia En muchos de los sitios De transferencias Y hay una Hay una controversia Muy marcada También, obviamente ESPN de Guatemala ESPN Digital Le realizó una Hay unas declaraciones Y hay cosas que contrastan Hay cosas que no cuadran Alguien aquí está mintiendo O aquí algo que no se está contando ¿No? A ver 22 años de edad Alto Un jugador que se revalorizó Un jugador que ya fue campeón En Guatemala Ha estado en Plaza Amador Atlético Nacional En el CAI Universitario Municipal Y resulta Que ahora Dice aquí Lo que parece Que ya es del CAI O sea, aquí Si uno va a transfermar Aquí aparece Que es del CAI Que no es Que no es De municipal Que no le pertenece Al club Escarlata Eso de entrada ¿No? Hermanos Vamos a hablar Del tema Fariña Se va Se queda En el municipal Se va a Europa Vamos a entrar En detalle Un jugador Repito Que se ha Ha ganado Un valor extra Que se ha Ha crecido En esta Copa América Y bueno Pertinente al tema De municipal Se va Se queda De Guatemala Va a Inglaterra Va a Holanda ¿Dónde carajo Va a ir? También se habla Que también puede Clubes del MLS Lo estuvieron buscando Vamos a entrar En detalle No sin antes Pues invitarles Cordinamente Que dejen su like Que nos apoyen Que se suscriban Para que el canal Siga creciendo 20 suscriptores más Es la meta 20 suscriptores más Síguenos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter Todas las redes sociales Suscríbanse 20 suscriptores más Repito Comenten aquí abajo Donde quieren que vaya Farinha Que se quede en Guatemala Que vaya al extranjero Inglaterra Estados Unidos Holanda Aquí abajo Quiero su punto de vista Acompáñenos en este Viaje hacia el gol Vamos a analizar entonces Lo que es El documento que saca ESPN Vamos a leerlo Paso a paso Y también vamos a Ver lo que Lo que se habla En el medio internacional De Farinha ¿No? Elgardo Farinha Se pronuncia sobre su futuro Tras finalizar la Copa América Y ESPN Digital El defensor canadero Despertó el interés en Europa Por sus actuaciones Con la selección de Panamá En el certamen internacional Una de las gratas sorpresas Que ha dejado De la Copa América 2024 Que se disputa En Estados Unidos Fue la participación De la selección de Panamá Al alcanzar los cortos de final Del certamen Donde fue superada por Colombia Con un amplio 5 a 0 Ahí en ese partido Farinha No se vio bien En el penalti Le ganaron la marca John Arias cayó Y Mosquera le comentó el penalti Pero esa marca Era de quién De Farinha Y en el gol de Balogán En el partido de Panamá ¿Quién le da el pase? Farinha Farinha Quiere Quiere reventar la pelota Y le cae a Balogán Pero bueno Uno de los jugadores Que acaparó la tensión Fue el defensor central Edgardo Farinha Por sus actuaciones Con la selección de Panamá Y se menciona Que clubes de Europa Están interesados en sus servicios Debido al rendimiento Mostrado durante el compromiso Ante Uruguay Estados Unidos Bolivia y Colombia Además la Federación Panamera De Fútbol Destacó que fue uno De los tres jugadores Que más distancia Recurrió durante la fase De grupos De 27.91 kilómetros O sea casi 28 kilómetros Recurrió Superando únicamente Por Eric Davies Y Edgar Joel Bárcenas De selección de Panamá Luego de la reota De Colombia Edgardo Farinha Compartió en la zona mixta Las conclusiones Que dejó la Copa América Por su crecimiento Para su crecimiento personal Ya que aprovechó La oportunidad Que se presentó Ante las bajas De lesión Que sufrió Panamá En la saga De Thomas Kirstensen En quien se ganó La confianza O sea Farinha Algo hizo Algo tiene Que hizo que Thomas Kirstensen Confiara ciegamente en él Talento tiene Eso no lo voy a decir Ahora Pero yo no sé Si sea de lo mejor Que tiene Panamá De lo mejor Que tuvo esta Copa América El conjunto canalero No lo sé No lo sé Pero bueno Vamos a hacer lo que dice aquí Hablo paréntesis Estas son declaraciones Es lo que dijo Farinha A nivel personal Me sirvió mucho Para demostrar Y enseñar Lo que he aprendido Creo que hay mucho Por mejorar Como grupo Y como jugador individualmente Toca hacerlo De la mejor manera En los partidos Que vengan Con la selección de Panamá Cerro paréntesis Indicó Farinha Para los micrófonos De RPC Posteriormente Fue consultado Sobre el interés Que han mostrado Varios clubes Incluso de Europa Para contratarlo Abro paréntesis Estas son declaraciones Que nos mencionó Farinha Si se ha hablado Mucho de eso Yo he estado Sumamente concentrado En lo que es La Copa América Para hacer algo más Lastimosamente No se pudo ganar Fue un resultado Muy abultado Y ahora al regresar Tocará ver Las mejores opciones Que me pueden beneficiar Para el futuro Cierro paréntesis Agregó Farinha O sea va a regresar Supuestamente aquí Lo que es Al municipal Va a analizar opciones Y va a ver si se queda Si regresa al CAI O se va al extranjero Donde regresa Pues ahorita Se supone que está De préstamo Con Con más de menos Que el municipal Vamos a ver A ver Edgardo Farinha Salió campeón Del torneo Clausura 2024 Con municipal En la liga nacional Sin embargo Finalizó El tiempo de préstamo Con el CAI O sea ya Ya es el CAI El club eléctrico independiente De Panamá Por lo que Directiva Roja Busca mantenerlo En el plantel De acuerdo al reporte De la prensa Panameña Edgardo Farinha Despertó el interés De Bulgaria En el equipo De Lesky Sofía Equipo donde está Guerrero Coto Córdoba Perdón Coto Córdoba Así como de Inglaterra Con clubes como Burnley Watford Cardiff Por lo que Todos se definirán En los próximos días Clubes de la Championship Segunda división Inglesa Que bueno La segunda división Inglesa Es de las mejores Digas del mundo Watford Donde estuvo El Cucho Hernández Cardiff Y Burnley Equipos donde Obviamente El Burnley Lo dirigió Quien Lo dirige Vincent Company Que también Tuvo un panameño El dirigió A Marco Lamín Murillo De la Anderlec Allá en Bélgica Y ahora Vincent Vincent Company Está en Vallaha Eso es lo que Tenemos para ustedes Farinha Ha sido también En las redes sociales De Municipal Ha estado Muy pendiente El club rojo De su participación En Copa América Y lo está situando Como después De sus jugadores De lo que Municipal Aporta en esta Copa América Se va o se queda A ver Repetimos Todo parece indicar Que Que Farinha Va a regresar Ya sea al CAI O al Municipal No se sabe Todo aquí Según Municipal Y la prensa Que estamos leyendo Pues a Muni Otros dicen Que se va Para Para el CAI Y otros que se va a Europa La situación está en el aire Pero Muni Dice que es de ellos Yo le dejo Sus propias conclusiones Él dice que tiene que regresar A donde está Pues creo que parece indicar Que Municipal Ustedes creen sus propias conclusiones ¿Dónde irá Farinha? Dejen su like Suscríbanse Un saludo